Acaban de hacer la conexión con Juan Guaidó. Está, ¿no? Está conectado, chicos. ¿Chequearon? A ver, ponga, por favor. Póngalo en el full. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Hola, buenas noches. Saludos y gracias por la invitación. No, por favor. Estoy conectado de manera remota, por eso el video y el audio como lo están viendo. Sí, Juan, muchas gracias por recibir el contacto de Sin Fisto. A ver, Juan, ¿cómo esperan ustedes el proceso del día domingo? ¿Cómo se va a dar? Mira, primero, gracias por decir el proceso. Difícil llamarlo elección cuando hay una dictadura en Venezuela. Cuando la principal líder electa en una primaria está perseguida judicialmente. Lo disfrazaron de inhabilitación, su equipo encerrado en una embajada. Afortunadamente, si no, estarían presos, como están más de 72 venezolanos, simplemente por formar parte del equipo de comando de campaña de María Corina. Como hoy están en el exilio miles de dirigentes políticos, pero también como 8 millones de venezolanos, de los cuales 5 millones no le permitieron el derecho a votar, a elegir. Pero a pesar de eso, hemos superado cada obstáculo y hemos convertido eso en una oportunidad de recuperar la democracia. Como uno de los elementos para ejercer mayoría, para seguir desafiando a la dictadura, para reunir el apoyo a la comunidad internacional. Y hemos visto incluso pronunciamientos de aliados ideológicos de la dictadura de Maduro, como recientemente Lula, que debo decirlo con responsabilidad, no goza de mi confianza, mucho menos Alberto Fernández. Pero incluso ellos dijeron que si pierda tiene que irse, que es evidente en cualquier juego democrático. No estamos en una democracia en Venezuela, pero tenemos la oportunidad de nuevo de ejercer una poderosa mayoría. Y una primera conquista de cara al 28 de julio. Hoy nadie duda que somos mayoría, que la hemos construido, que hemos resistido, que hemos desafiado la dictadura, que hemos procurado sanciones como mecanismo de hacerlos responsables de su violación de derechos humanos, que hemos ido a la Corte Penal Internacional, que hemos ido a la Corte Interamericana, que seguimos de pie y que seguimos buscando nuestra libertad y nuestra democracia. Juan, ¿tú crees que es posible? Uno conversa con distintos analistas políticos, gente que está revisando la encuesta. Le da mucha diferencia a González. Pero la pregunta que se ha sentado es si Maduro va a reconocer este triunfo en las urnas. ¿Qué creen ustedes? Mire, yo creo que hay que llevar esto por pasos. Eso es una labor de los analistas y evidentemente, y eso es una buena pregunta. Ya la pregunta no es si somos mayoría o no, insisto, es que si el dictador va a aceptar el resultado, si va a cometer fraude o no. En todos esos casos, y debo decirlo también, con responsabilidad Maduro perdió. Porque si arrebata, como pretende hacerlo, no tenemos duda de eso, no somos ingenuos de ninguna manera. Y debo decirlo también con responsabilidad, le va a ir mucho peor que en el 2019. Hoy tiene un proceso en la Corte Penal Internacional. Hoy tiene recompensa por su captura. Sus testaferros estuvieron presos, detenidos por corrupción y lavado de dinero en los Estados Unidos. Incluso señalados por narcotráfico y lavado de dinero. Debo decirlo con responsabilidad. Y también necesitamos en ese sentido apoyo a la comunidad internacional. No podemos relativizar con la tragedia de Venezuela. Yo he escuchado también al Partido Comunista de Chile negando, una actitud negacionista de lo que sucede en Venezuela. No es un tema de Juan Guaidó, no es un tema de Maricuena Machado, no es un tema de derecha o de izquierda incluso. Es un tema de humanidad. Y lo ha dicho incluso el presidente Boric, que debe acompañar eso con la acción en este momento. Y también se lo pide en este momento de cara al 28 de julio. No hay suficientes palabras bonitas en este momento para Venezuela. Hace falta acción y hace falta ser responsable de una dictadura como la de Maduro. Juan, estábamos conversando con uno de los panelistas del programa El Día de Hoy. Y él decía, tengo una mala noticia porque aquí seguramente se va a viciar el proyecto, pero el sistema de votación que tienen ustedes, que van los electores, votan en una máquina, toman el ticket. Ahí es donde se puede producir un fraude, ¿no, Juan? Mira, el fraude no es electrónico. El fraude tiene que ver con la operatividad. El fraude tiene que ver con, por ejemplo, mesas remotas. El fraude tiene que ver con inhabilitar a Marguina Machado. El fraude tiene que ver con no permitir la votación de casi 5 millones de electores en el exterior. El fraude tiene que ver con creación de centros nuevos, con nombres diferentes. Es decir, el fraude no pasa el domingo. Por eso decía que eso no se le puede llamar elección. Es decir, nosotros estamos enfrentando a una dictadura. Lo que sí les puedo decir es que vamos a poder demostrar, porque tenemos testigos, tenemos defensa del voto, tenemos gente dispuesta a defender sus derechos. Esto lo decimos mucho en Venezuela desde que estamos en el momento estudiantil. Los derechos no se bendigan, los derechos no se piden, y mucho menos en dictadura. Se defienden y se conquistan. Y hoy los venezolanos saben que lo del domingo es vamos a salir a defender nuestros derechos. No solamente el del voto que está secuestrado en Venezuela, el de elegir el futuro que lo pretende cooptar la dictadura, el de vivir bien, ¿vale? El de regresar a nuestro país, el de estar con nuestra familia nuevamente, el reunificar a la familia. Así que sabemos que esta lucha es existencial el próximo domingo 28 de julio. Por lo cual, de nuevo, este, entre comillas, fraude de nuevo. Mira, Maduro no puede ir al museo en Francia, en París, y robarse la Mona Lisa. Porque todos saben de quién es. Hoy Maduro puede arrebatar, insisto, puede secuestrar, puede decir a lo bravo que ganó, pero no puede robarse la voluntad de todo un pueblo, y mucho menos el alma de una nación que está decidida, se los garantizo a ser libres. Pancho, ¿quieres preguntar algo? Sí, Juan. Primero, mandarte un saludo a la distancia y desearte la mayor de la suelta en el proceso eleccionario que ustedes están viviendo. En Chile hay una cantidad de exiliados venezolanos que no es menor, gente que acá ha llegado por la puerta ancha, que ha cumplido con sus trámites. Algunas que no son tan buenas, amigos, hay que decirlo. Pero yo tengo una pregunta que es, que quizá es un poquito complicada, pero te la tengo que hacer, de verdad. El día domingo la posibilidad de que el dictador desconozca el resultado de la elección es alta. Y la posibilidad de que el pueblo venezolano salga a las calles a manifestarse ese día domingo en contra del dictador también es bastante alta. Ustedes como líderes políticos, dirigentes y aquellos que están liderando la campaña, ese día domingo en la noche, en el caso de que el dictador desconozca los resultados y el pueblo venezolano salga a las calles a marchar, ¿cuál va a ser la actitud de ustedes como dirigentes políticos? ¿Qué le van a decir al pueblo? ¿Dónde van a estar ustedes? Mire, yo voy a tomar las palabras de Marecoyle Machado, que fue la líder electa el 22 de octubre en primaria, hasta el final. Yo creo que, de nuevo, no podemos esperar nada diferente a una dictadura que ya ha asesinado. Cuando Maduro habla de un baño de sangre, cuando Maduro amenaza, de esa manera no es que lo va a hacer, es que ya lo ha hecho. Ya hemos visto como asesina a jóvenes en las calles, ya hemos visto como tortura a nuestra familia, a mi familia, sin ir muy lejos, a nuestro equipo de trabajo. Entonces, mira, esto va a depender mucho, por supuesto, del liderazgo y la unidad hoy, que la representa a Marecoyle Machado y al mundo González Urrutia, pero conociendo a Marecoyle, como la conozco, y los años de lucha que tenemos, como lo hemos hecho siempre, al frente con nuestra gente, exigiendo nuestros derechos y no simplemente un recontejo. Mira, no se trata de eso, insisto, el próximo domingo. Ya sabemos, insisto, que somos mayoría, que Maduro está derrotado, y tenemos que llegar a la siguiente etapa de esta lucha, que es hacer valer estos resultados, de nuevo, y esto, quiero ser responsable en esto, que cualquier acto de violencia, cualquier elemento de pretender, distorsionar, secuestrar, perseguir, es responsabilidad de Maduro, y en segunda instancia, atención con este factor, que como ustedes saben, es fundamental, y ustedes lo vivieron en Chile, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada es un factor importantísimo, y si tú me preguntaras a mí, más allá de lo que va a ser Maduro, ¿qué va a ser la Fuerza Armada? Yo te diría, mira, nada, yo te diría, mira, va a mirar, los resultados, no los va a entorpecer, no va a reprimir al pueblo de Venezuela, pero hay un factor adicional, y hago de una vez, y se los comento, por ejemplo, los paramilitares armados, les llaman colectivos en Venezuela, financiados por la dictadura, como te decía, no somos ingenuos, sabemos muy bien las intenciones de la dictadura, y también estamos preparados incluso para ese escenario. Ahora, de nuevo, la responsabilidad absoluta de cualquier entrecomillas, porque estoy citando el dictador Baño de Sangre, es absolutamente de Nicolás Maduro, la actitud pacífica, constitucional, se va a mantener de parte de la alternativa democrática, porque no solamente somos mayoría, solamente vamos a ejercer mayoría el próximo domingo, contamos en este momento con un respaldo importante de la comunidad internacional, e incluso, mira, lo hicimos en el 2019, lo vimos con algunos militares, también va a haber una expresión importante de respeto a la constitución. Juan, Eric Campos, usted quiere hacer una pregunta, Eric. Hola Juan, buenas noches. Una pregunta, durante su autodenominado gobierno en el exterior, varios países le hicieron transferencias de recursos, incluso muchos de ellos fueron parte de activos del Banco Central de Venezuela, si hoy día un venezolano, cualquiera, quisiera consultar dónde, cómo y en qué su gobierno autoproclamado en el exterior gastó ese dinero, ¿dónde podríamos verlo? Eric, probablemente hablas del desconocimiento de nuestra constitución y lo entiendo, como tú sabes, el artículo 233 de nuestra constitución me avala como presidente del Parlamento, como presidente encargado de Venezuela, Maduro se robó una elección en el 2018, lo que pretende hacer en el 28 de julio no es nuevo, ya lo hizo, lo hizo Ortega y probablemente muchos lo han seguido la nave. Eric, permíteme responder a tu audiencia que seguro te interesa mucho diferenciarte de ti de la frase que viene de la dictadura y de la propaganda de Maduro de otro proclamado. Deja de explicarlo. Gracias por permitir, gracias por explicar a tu audiencia. Entonces, tu pregunta puede ingresar en la página del Banco Central Ad Hoc y están todos los balances de cuenta directamente. el diputado Araya le quiere hacer una pregunta a Juan. Juan, yo soy diputado de las fuerzas progresistas de nuestro país, te mando un gran abrazo, mucha fuerza para este domingo y quería preguntarte ¿qué gestos concretos ustedes esperan de los líderes internacionales latinoamericanos que les puedan ayudar en un escenario crítico? Una pregunta bien directa y práctica. Creo que la comunidad internacional tiene retos interesantes de cara a la protección de los derechos humanos, de la democracia que se ha visto deteriorada no solamente en Venezuela sino en la región y en el mundo entero. Que es cómo hacer responsable y cómo lograr herramientas efectivas para dictadores como Maduro rindan cuentas ante no solamente la justicia sino ante sus pueblos. En el caso de Venezuela hay una elección el próximo 28 de julio con una disposición directa de cambio de no solamente victoria popular de resistencia ¿qué esperaría yo entonces de la comunidad internacional? Las herramientas que hemos tenido no han sido suficientes para contener la migración. El crimen organizado que hemos visto una repercusión de esto incluso en Chile de manera muy trágica y muy dramática y que genera también una especie de pena ajena porque lo sentimos. Así que mira pasa por exigir lo que ya no tenemos hoy por cierto ya no hay tiempo de aquí el 28 de julio acaba de decir a Morín y Murillo Colombia y Brasil que no les permite la entrada Maduro acaba de decir Alberto Fernández que no goza insisto de mi confianza que no le permite ni siquiera Alberto Fernández atención con esto ni siquiera Alberto Fernández que difícilmente pudieran decir que es de derecha o de cualquier otra tendencia ideológica que no puede ir porque dijo que el que gana gana y el que pierde pierde por esa frase Alberto Fernández no puede ir entonces mira yo esperaría que el liderazgo regional se aboque a hacer respetar el resultado del próximo 28 de julio y no simplemente esconderse sobre lo que seguramente el CNE va a tratar de esconder o manipular la cifra ya hoy a esta hora mientras estamos conversando lamentablemente no vamos a poder tener ni siquiera veeduría internacional ni siquiera los aliados ideológicos de Maduro les han permitido entrar a Venezuela para hacer así que es un reto grande debo decir no hay una respuesta única a cómo relacionarse con una dictadura en pleno siglo 21 para hacer respetar derechos fundamentales algo tan sencillo insisto como el derecho a elegir así que esperaría del gobierno de Chile esperaría de los gobiernos en Latinoamérica acompañar la expresión del pueblo venezolano el próximo 28 de julio y lo que corresponde mira si Maduro pretende robar la elección desconocer buscar herramientas para poder acompañar una transición en paz y en democracia en Venezuela Juan Pablo Sangüesa te quería hacer una pregunta bueno primero quiero agradecer a la producción del programa porque estaba fijándome en el GC y pusieron expresidente de la asamblea porque Juan Guaidó fue tan presidente de Venezuela como yo soy rey de España entonces eso creo que primero es importante establecerlo y agradezco nuevamente a la producción luego de eso entiendo fuera de broma Juan te saludo también entiendo que este es un proceso que de manera bien inédita va a contar con observadores internacionales de todos los tintes y tendencias políticas cuestión que me parece bien yo estoy del lado de quienes creemos que la soberanía popular es la que tiene que primar en esto así como frente al golpe de estado que sufrió Venezuela en el 2002 al cual tú luego pediste la liberación de los policías encarcelados por ser golpistas precisamente el bravo pueblo venezolano como decía Gabriel en parte se manifestó yo espero que también lo hagan este domingo en las urnas y me imagino que los 10 candidatos que hoy día están compitiendo en esta elección también lo esperan o si no no competirían o no llamarían o no extenderían invitaciones por ejemplo al partido republicano de Chile que sabemos que está la ultraderecha que también acá en Chile que no somos una dictadura han acusado fraude electoral como que ya tienen un poco ese mecanismo bastante aceitado de anticiparse a las elecciones pero a mí me interesa saber entiendo que si es una convocatoria y acá me gustaría que tú me explicaras para las 10 candidaturas presidenciales suscribieran una suerte de carta compromiso de acuerdo de reconocer la elección el domingo entendiendo que todos concurren en igualdad de condiciones a este proceso electoral pero hubo una candidatura de las 10 cierto que no la suscribió según tengo entendido que es la del candidato presidencial que tú apoyas yo entiendo que quieren que quieren gritar la diferencia pero me gustaría saber el por qué ustedes no han evaluado suscribir este acuerdo transversal para reconocer el resultado del domingo y se anteponen ya a decir que el dictador maduro no va a reconocer las elecciones porque partir desde ese pie y no darle garantía al pueblo venezolano de que vamos a empujar unas elecciones libres y soberanas Juan responde probablemente también será falta de información pero tú seguramente escuchaste hablar del acuerdo de México el de Barbados de Qatar que suscribieron no solamente con la oposición venezolana sino también con los Estados Unidos con algunos otros intermediarios que la misma dictadura de Maduro buscó para la liberación de Alex Saab incluso licencias que se les otorgaron como gestos de buena voluntad para precisamente permitir la observación de la comunidad internacional de la Unión Europea en pleno no solamente lo que ellos decidieran entonces como tú sabes muy bien la dictadura incumplió seguramente lo sabes porque estás hablando de algo tan específico como una convocatoria unilateral de Maduro a firmar un papel que él diseñó y que dos candidatos inscritos que la verdad son dos en total Edmundo González y María Corina representan Edmundo González que fue la candidata electa el 22 en una primaria que lamentablemente persiguieron judicialmente y no pudo inscribirse porque la persiguió como han perseguido a decenas de líderes en Venezuela entonces yo creo que sobre todo para la audiencia que nos va a ver en Chile hay que ver el panorama completo que es que no cumplieron el acuerdo de Qatar lamentablemente no cumplieron el acuerdo de Barbados no volvieron a la mesa en México lamentablemente con mediación como el reino de Noruega incluso observación internacional con respecto a tu opinión que respeto profundamente sobre nuestra constitución que no creo que conozcas mejor que nosotros los venezolanos y millones de venezolanos que están también en el exilio se llama presidente encargado según artículo 233 en nuestra constitución Juan, Gabriel en parte te quiere hacer una pregunta Gabriel, por favor Juan, te saludo con mucha emoción en transmitirte a través tuyo a María Corina Machado a Edmundo González a quienes van a enfrentar a esta dictadura el día domingo frente a un llamado a hacer un baño de sangre te lo pregunto aquí y ahora es muy difícil sacar una dictadura por la vida del voto ¿ustedes están dispuestos a entregar su propia vida? Mira lamentablemente el testimonio de los venezolanos habla por sí mismo la presidenta Bachelet en siendo alta comisionada de derechos humanos de la ONU imagino también nuestros panelistas y sus panelistas que atienden a la audiencia tienen esa información señalaron directamente a Maduro por tortura persecución política uso de subsidios del Estado para manipular electoralmente ellos le denominan CLAP que es un subsidio básicamente de alimentación Lula incluso criticó esa declaración a la que tú haces referencia que hiciera Maduro entonces mira yo creo que ahí está muy claramente la situación en Venezuela el testimonio de cada venezolano de cada perseguido de cada torturado de cada asesinado recogido incluso por el expresidente Bachelet siendo alta comisionada de derechos humanos está ahí y habla por la disposición del venezolano no solamente a resistir sino a luchar por su democracia esperemos que el próximo domingo simplemente se respete la expresión popular todo lo que hemos visto desde el intento de negociación desde México pasando por Barbados pasando por lo que sucedió en Qatar es parte de los esfuerzos precisamente para lograr una transición democrática en paz con respeto a la expresión del pueblo venezolano que es lo que queremos en Chile lamentablemente por ejemplo no van a poder participar los venezolanos es parte del problema ¿qué es lo que va a pasar en Chile con los venezolanos? mira de casi 5 millones de venezolanos en el exilio en total apenas 70 mil personas pueden participar en el proceso electoral ¿por qué? no abrieron los registros porque no abrieron los registros electorales no hubo convocatoria no se permitió la inscripción de nuevos votantes en el exilio en los consulados que tienen disposición para poder participar así que la cifra es ínfima la cifra es casi ridícula se debe decir en este momento el 0,1% de los votantes en el exterior apenas van a poder tener acceso y por eso les decía mira más allá de si hay un rey de España o hay un presidente encargado aquí lo importante es la expresión popular y lo que decida la gente y ya estamos viendo como Maduro le teme a esa expresión popular Juan ¿qué pasa si Maduro pierde efectivamente reconoce la pérdida asume González? ¿cuál va a ser el escenario? ¿con qué nos vamos a encontrar? mira con una crisis mucho mayor la que tenemos ya hoy una emergencia humanitaria compleja generada por el régimen de Maduro hoy tenemos 8 millones de migrantes hoy tenemos un enclave autoritario en el medio del continente que promueve el terrorismo que promueve el crimen organizado que tiene una expresión denominada tren de Aragua terrible que tercerice incluso la violencia en otros países en este momento que ha financiado incluso a sus tendencias y corrientes ideológicas en el continente como lo vimos en su momento con el famoso maletín de dinero en Argentina por ejemplo y eso no ha cesado así que eso se va a ahondar desde el lado del régimen de Maduro desde el lado de la alternativa democrática nos corresponde seguir resistiendo y exigiendo lo que corresponde el respeto al resultado electoral y no puede pretender Maduro simplemente arrebatar un proceso electoral y que no haya consecuencias porque tiene que haberlas y debemos nosotros desarrollar nuevos mecanismos y mejores para ser responsables de este tipo de regímenes Juan dos preguntitas para liberarte se calcula lo que se dice que si gana González volverían aproximadamente 4 millones de venezolanos nuevamente a su país esa es la primera y la segunda tu opinión sobre el caso Ojeda en Chile mira hablas de que gana González y regresaríamos y se me dio una sonrisa en la cara porque yo sería el primero o estaríamos pensando muchísimos en poder regresar se detendría el flujo migratorio sin duda en todo el continente la relación con el continente sería mucho más estable no tendríamos un enclave democrático ahí si pudieras por ejemplo hacer un acuerdo policial con un gobierno en democracia no lo que sucedió y las dudas que nos generan lo que tiene que ver con el teniente Ojeda muy preocupados por supuesto si eso fue un mensaje a los exilados a los desterrados como es mi caso lamentablemente en este momento queremos que haya justicia como lo vimos desde el principio confiamos en la institucionalidad chilena para que llegue a lo último de las consecuencias porque confiamos no solamente en el ejecutivo la separación de poderes y los contrapesos el congreso el senado en fin mira queremos que haya justicia y que llegue a lo último de las consecuencias con la advertencia lógica no se puede confiar en ningún tipo de institución que está secuestrada por un régimen como el de Maduro porque hoy tenemos la duda que si el viceministro o vicesecretario de seguridad luego de la firma del convenio policial se compartió o no información con la dictadura de Maduro Juan te quiero las gracias te quiero las gracias por esta entrevista muchachos no sé si alguien quiere preguntar algo más pero tengo que liberarlo Dico Juan bueno gracias la verdad es que emocionan tus palabras yo soy parte de la democracia cristiana en Chile un civil alcopey en Venezuela durante la dictadura de Pinochet en Chile muchos de mis camaradas vivieron la misma situación que tú vives exiliados perseguidos incluso asesinados sus familias que se quedaron en los países que me imagino que debe ser el caso también en Venezuela perseguidos señalados con el dedo sin beneficio del Estado etcétera entonces primero que nada yo te agradezco porque tus palabras emocionan yo a lo mejor no tengo igual creencia política que la tuya pero sabes que hay un principio rector que creo que nos une a quienes realmente validamos y creemos en la democracia y es la defensa en todo nivel del principio de la expresión popular del pueblo a través del voto y de obtener cierto la voluntad de ese pueblo así que yo quiero agradecerte pero también tengo que ser honesto y te quiero preguntar ¿qué va a venir después? yo soy bastante pesimista y creemos que lamentablemente Maduro va a validarse de alguna manera en las urnas ¿qué viene después para la oposición? ya lo han intentado absolutamente todo ¿qué viene después? mire es normal que seamos de alguna manera escépticos más allá de pesimistas porque todos queremos y esperamos lo mejor para Venezuela en general independientemente de tendencia ideológica o aproximación a temas que a veces generan polémica yo creo que lo importante en este momento es de nuevo tener las herramientas tenemos los testigos tenemos la expresión mayoritaria tenemos un candidato inédito si hace tres meses me hubiese preguntado si un candidato con cero por ciento a nivel de conocimiento sin dinero para poder hacer ningún tipo de campaña con estructuras políticas perseguidas incluso encarceladas muchas de ellas mira te había dicho bueno muy puesta arriba pero el proceso venezolano es tan inédito que ese candidato hasta hace tres meses absolutamente desconocido con el apoyo de la candidatura electa en primarias y toda la unidad supera por casi cuarenta puntos a Nicolás Maduro yo creo que de nuevo hay que reconocerlo y creo que eso hay que respetarlo de alguna manera que volvimos a reunificar a toda la oposición venezolana y a movilizar al pueblo venezolano que ha sido perseguido marginado y que se encuentre en una situación muy vulnerable por ausencia de servicio y por lo que ustedes ven a millones a cientos de miles de venezolanos en Chile millones en el mundo de venezolanos entonces mira que tiene que pasar que tengamos la suficiente madurez política de poder enfrentar un potencial robo y no eres pesimista porque se te ocurrió o analizaste miles de variables no es que mira es que como tú decías es lo que ha pasado recientemente es lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 años en Venezuela para ese escenario estamos preparados pero también tengo que ser sinceros vamos a necesitar apoyo de la comunidad internacional no más relativizar de que si Maduro no llamó a firmar un acuerdo obviando por ejemplo Qatar todos los procesos de negociación anteriores que son 15 por cierto eso no es simplemente suficiente en este momento para apoyar a los venezolanos y en definitiva al proceso migratorio en Latinoamérica y en Sudamérica producto de la crisis en Venezuela a la estabilidad regional a la democracia al respeto a los derechos humanos a la búsqueda de justicia a la reparación a la no repetición insisto y estoy citando términos esenciales de derechos humanos que están contenidos en el informe del expresidente Michel Bachelet por ejemplo para nombrar uno de los tantos que hay en este momento con respecto a Venezuela así que prepárense para así un día largo en el caso del 28 de julio el domingo en Venezuela y para una oposición unificada dispuesta a defender sus derechos Juan, te doy las gracias por este contacto muchas gracias y a ver si podemos cerrar contigo el lunes para ver un poco cómo fueron los resultados dale Juan con todo gusto muchas gracias gracias Juan que estén muy bien muchas gracias gracias a ustedes